El Tratado de la ONU para la Prohibición de Armas Nucleares entra en vigor hoy. Esto hace que los armamentos nucleares no se puedan utilizar y es un tributo a los sobrevivientes de las peores bombas de la historia. El problema es que las grandes potencias que desarrollan ese arsenal están por fuera del pacto. Estados Unidos, China, Irán, Rusia, Reino Unido y Francia son algunos de los países que no ratificaron el acuerdo y por ende no están obligados a respetarlo. China, por ejemplo, dice que tiene sus propias medidas para contribuir al desarme aunque defiende que esto debe hacerse paso a paso con el fin de garantizar la estabilidad mundial. China también cree que el proceso de desarme nuclear no puede separarse de la realidad de la seguridad internacional. Casi al mismo tiempo de la entrada en vigor del nuevo pacto nuclear el presidente de Estados Unidos le está proponiendo a Rusia una extensión del New Start, el único tratado en el que ambos países se comprometen a regular las ojivas nucleares y los misiles que producen. Si no logran una prórroga, el pacto terminará el próximo 5 de febrero. Podemos confirmar que Estados Unidos tiene la intención de buscar una extensión de 5 años de New Start, según lo permita el tratado, y esta extensión tiene todavía más sentido cuando la relación con Rusia es antagónica, como lo es en este momento. El Kremlin respondió a la propuesta de Washington, diciendo que está de acuerdo con la idea de Joe Biden, pero que primero quiere ver propuestas concretas. Gracias. Gracias. Gracias.